Es triste la vida del hombre del campo, se ausentan las lluvias, no hay agua ni pasto. Soy un hoste que sufre el rigor del fuego, varias camazones vengo resistiendo. Soy el esquinero, raigón de quebracho, sostengo mi vida con fuerza y trabajo. Aquí sigo firme, soy horcón del medio, perdido en el monte, me azotan los vientos. Para vos, Esteban, querido.